En esta ocasión vamos a hacer estos bonitos broches o prendedores con latas de refresco recicladas. Y como os decía, hacía mucho tiempo que tenía una idea de regalarle a mi madre algún detalle con la foto de cuando ellos eran novios, mi padre y mi madre. Así que se me ocurrió hacer este broche con la foto de cuando mi padre estaba en la mili. Para este vídeo vamos a necesitar lata de refresco, da igual la marca, solamente necesitamos la parte de abajo, el circulito que tienen abajo, así que la vamos a recortar con mucho cuidado. Como veis el acero de la lata es fácil de cortar con una tijera. Cuando llegáis a la parte de abajo de la lata el acero es un poco más duro, pero como veis en la imagen lo estoy cortando con la tijera, o sea que ningún problema. Simplemente mucho cuidado para no cortarlos. Una vez recortados los círculos de la base de la lata, los tenéis que lijar con una lija gruesa para que no quede ningún reborde que pueda cortaros. Una vez los tengáis lijados vamos a aplicarle gesso. El gesso es una imprimación que va a preparar el acero, además de para que no se oxide, para que podamos poner cualquier tipo de pintura o barniz, pegamento, sobre el acero sin ningún problema. Ya se ha secado el gesso y ahora vamos a preparar el colgador. Para ello vamos a necesitar unos clips de papelería. Lo abrimos de la manera que estáis viendo en la imagen, dejamos una parte asomando por el círculo y la otra va en el interior. Esto también le va a dar un poco de peso al círculo, puesto que el círculo en sí solo pesa muy poquito. Pegamos el clip al círculo con silicona caliente. Hacemos esto mismo en el otro círculo. Si ves que el clip es demasiado grande y sobresale por el otro extremo del círculo, simplemente tienes que doblarlo. Lo doblas y esa parte va a quedar dentro y oculta. Pero no lo cortes porque lo que queremos es dar un poco de peso al círculo. Ya tenemos los clips pegados y ahora vamos a pegar goma eva o foami de color negro por la parte de atrás para cerrar el círculo. Vamos a poner silicona caliente en todo el borde del círculo de metal y lo pegaremos a la silicona. Después cortaremos el sobrante de goma eva para que nos quede el círculo perfecto. Vamos a pintar con pintura acrílica blanca una o dos capas. Así daremos un fondo mucho más blanco a nuestro trabajo. Para la transferencia voy a utilizar estas dos imágenes que he sacado por la impresora de casa, una impresora de tinta en papel normal y la he recortado. La imagen de la Virgen me gustó mucho porque era pequeñita, el tamaño justo para la medalla que yo quería hacer y además era redonda. En la foto de mis padres he cortado un pequeño ángulo en la parte de abajo para que se adapte bien al círculo. Si no hacéis esto, la imagen se va a arrugar y no va a coger la forma circular de la base de la lata de metal. Así que a la foto le cortamos una pequeña cuñita. Como medium para la transferencia vamos a utilizar el fototransfer de DecoArt. Este medium sirve para transferencia en madera, cristal, plástico, tela y muchos materiales más. Lo aplicamos con el pincel por encima de la imagen y lo dejamos secar durante unos 15 o 20 minutos antes de continuar con el proceso. Cuando haya secado la primera capa que hemos aplicado en la imagen vamos a aplicar una segunda capa y también una primera capa en lo que es el círculo de metal que habíamos pintado con pintura acrílica blanca. Y sin dejar secar el producto, ponemos la imagen sobre el círculo. Lo aplanamos muy bien con las manos para que no queden burbujas de aire y quede toda la imagen completamente pegada. Hacemos esto mismo con las dos imágenes, la foto y la virgen. Hay que poner mucho cuidado en que la parte de atrás de la imagen, la que está blanca, no se vaya a manchar con el producto de transferencia. Porque si se mancha con este producto va a quedar impermeable y después va a ser imposible retirar la pulpa de papel. Así que cuidado en no manchar la parte de atrás de la foto con el producto de transferencia. Si tenéis que apretar y ajustar la foto, hacedlo con los dedos como estoy haciendo yo en la imagen. Una vez que la imagen esté muy bien pegada, asegúrate con los dedos de apretar bien, que no queden burbujas de aire. Lo vamos a dejar secar durante 8 horas antes de retirar la pulpa de papel. Una vez transcurrido el tiempo de secado, vamos a pulverizar las imágenes con agua y con el dedo suavemente, con movimientos circulares, vamos a ir retirando la pulpa de papel. Es muy importante que no aprietes y lo hagas suavemente para no retirar todo el papel. Este es un trabajo muy delicado, así que movimientos circulares y muy suavemente. Si ves que no sale más papel, puedes humedecer de nuevo la imagen. Es normal que cuando la imagen seque se vuelva un poco blanquecina. Esto es debido a que la imagen no es una fotocopia con tóner, sino que la hemos sacado en la impresora de casa. Si quieres que la transferencia tenga más calidad, necesitas una fotocopia hecha con una impresora de tóner o impresora láser. En este caso, la impresión que vamos a sacar está hecha, como digo, en una impresora de casa, con papel normal e impresora de tinta. Los pequeños hilitos de papel que te quedan los puedes retirar con un papel de cocina seco, frotándole muy suavemente. Como el fondo de la foto es gris y se nota el corte entre la foto y lo que es el fondo del medallón, vamos a pintarlo con pintura acrílica blanca y pintura acrílica gris y vamos a pintar todo el fondo para igualarlo. En el caso de la medallita de la Virgen, como en la foto es circular, no tengo que pintar nada. Para pintarlo voy a utilizar un bastoncillo de algodón, pero si no tienes puedes utilizar un pincelito pequeño. Y voy mezclando el blanco con el gris hasta conseguir el color del fondo de la foto. A modo de barniz y para proteger el trabajo vamos a aplicar una última capa del Medium para Fotos de DecoArt. Este barniz, al ser mate, no da ningún brillo, pero si tú quieres conseguir un efecto brillante puedes aplicar barniz ultra brillo. Con aguja e hilo voy a coser el lazo a la parte superior del círculo. Una vez cosidos los lazos al círculo vamos a pegar unos alfileres con silicona caliente. Estas bases para alfiler las puedes comprar en los bazares chinos y en las mercerías. Para disimular la unión entre el círculo de metal y la goma eva voy a poner esta cinta adhesiva de diamantes. Este paso lo podíamos haber hecho antes de poner el lazo, lo que pasa es que se me ocurrió al final y la verdad que me gusta mucho como ha quedado. Y este es el resultado final, espero que te haya dado muchas ideas para hacer otras medallas, colgantes y sotería. Espero que te haya gustado, si es así, dame un like, suscríbete si no lo has hecho aún y marca la campanita para recibir notificación de todas las novedades. Y no olvides seguirme por las redes sociales, Instagram, Facebook, donde tenemos un grupo donde puedes compartir tus trabajos, preguntar dudas, compartir tus manualidades y mucho más. Te dejo todos los enlaces en la cajita de información del vídeo. Y así me despido, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto amigos!